Bienvenido para todos. Estamos en una noche más compartiendo GIP. Esta noche, noche especial, ¿por qué? Porque estamos celebrando el Día de la Madre. Así que deseamos, de parte de todo el staff de GIP, feliz día para todas las madres que concurren todas las noches a GIP, principalmente para todas las madres de Malargo, Mendoza, República Argentina. Acá estamos, ¿eh? Acá estamos para compartir de dos grandes bandas. Esta noche nos visitan desde el Niüil, Rodri y la Nueva Fuerza, y también nos visitan desde Buenos Aires, Nina Abregú, por primera vez en Malargue. Sus seguidores ya están acá. Es una integrante de esta hermosa música que lleva muchísimos años de trayectoria. Y bueno, acá estamos nosotros para disfrutar su buena música, ¿eh? Así que les deseamos a todos feliz Día de la Madre, principalmente a todas esas mami que vienen a GIP a pasar una noche genial. Así que, a disfrutar de que son las noches en GIP por Hacer Récord. Los pobres de mis hermanos, de mí se están acordando que fue el destino para ponerse a llorar, paso del norte, que lejos te vas quedando. Sus divisiones, de mí se están alejando, los pobres de mis hermanos, de mí se están acordando. Seguimos, seguimos, seguimos enganchando, Che. Bueno, hace minutos nomás que se bajaron los chicos de Rodri y la Nueva Fuerza. Desde el New Will, una vez más, en GIP, compartiendo su buena música. Acá estamos nosotros para recibirlo siempre de la mejor manera. Y la verdad que el público se pasó bailando con su buena música. Así que, bienvenido Rodri, a Axel y al maestro acá. Así que, bienvenidos. Gracias por estar una vez más en GIP, así que, gracias por ofrecernos un show espectacular. Como ustedes saben, estuvieron mucho rato tocando para el público. Así que, bueno, agradecerle por la humildad y, bueno, que sigan los éxitos para adelante. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, queríamos desearle un feliz día a las madres, a la madre de Emma, a la madre de Axel, a mi mamá. Y espero que la hayan pasado lindo. Y, bueno, como siempre digo en todas las entrevistas, agradecido siempre con la gente de Malargue, que siempre nos atienden de la misma forma. Así que, siempre nos vamos muy contentos y agradecidos de todo el aguante que nos hace. Y, bueno, más que nada eso. Y, bueno, a mi papá por habernos traído. Y, de parte de los chicos, a toda su familia, mandarle un saludo grande. La verdad que para nosotros es un gusto tenerlo una vez más. Ya han venido en otras ocasiones. La verdad que la buena música que ellos hacen es totalmente bailable para el público que viene a este hermoso salón. Así que, chicos, desearles lo mejor y espero que tengamos una próxima vez. Así que, bueno, lo esperamos a la próxima. Y la verdad que la gente y el público, principalmente las mamis, están agradecidos con ustedes por hacerlo bailar tanto. Así que, bueno, le hicieron un buen soporte al Nina Bregu, que en este momento está tocando en vivo. Así que, mis felicitaciones para todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, bendiciones para todos y esperamos volver pronto por acá, para Malarca. Gracias. Buenísimo. Entonces, ustedes, por hacer récord, vean el pequeño resumen de lo que fue Rodri y la nueva fuerza. ¡Vamos! 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 Me alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro ha terminado Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Ojalá que te vaya bonito ¡Zapucay! 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 Hasta dentro del fondo de mi alma Cuantas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagar ¡Échale nomás! ¡Échale nomás! ¡Zapucay! 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 Sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde te quiero Cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagarla Esa no más, un tema de Antonio Aguilar Que se vaya bonita Estamos esta noche festejando el Día de la Madre Estamos esta noche en GIP una vez más Noche especial porque sabemos cómo es la mamá con nosotros Así que es una noche totalmente especial Especialmente para ella y para nosotros también Así que acá estamos en GIP compartiendo una noche más Esta vez el Día de la Madre Tenemos dos bandas en vivo En este momento está tocando Rodri y la nueva fuerza del Niwil Haciéndole soporte a Nina Abregú desde Buenos Aires Por primera vez en Tierra Malarguina Especialmente en GIP Bueno Nina, bienvenida Es un gusto para nosotros tenerte Así que espero que tengas una buena estadía Te deseamos lo mejor Y acá estamos para disfrutar tu buena música Así que bienvenida Nina Abregú Bueno, el saludo para toda la gente que va a ver el video Para todas las familias que van a estar mirando el video Así que la verdad que es un placer estar por primera vez Quiero agradecerle a Caro por supuesto que hace lo posible Para que podamos estar en esta noche Y a vos principalmente que fuiste el precursor De difundir nuestros materiales y hacernos conocer acá Así que muchas gracias La verdad que hace muchos años yo empecé un programa de la música mexicana Estuve seis años sin interrumpir con ese programa Y un amigo me brindó tu CD Que él vendía CD Acá en Malargo hay toda la música ranchera, mexicana y demás Así que bueno, justo obtení tu CD Y la verdad que sos escuchada acá en Malargo hace muchísimos años Y es un gusto para mí promocionar tu buena música Y bueno, es un gusto también tenerte hoy en vivo Y disfrutarte en vivo Así que ya en un ratito vas a subir al escenario de GIP Y bueno, como siempre deseándote lo mejor Y ahí vamos a estar para bailar tu buena música Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias a la gente también que sintoniza tu radio Es radio, ¿no? Tu radio y bueno, que son los radio escucha Y la gente que escucha nuestra música Y que gracias a ellos venimos también Así que principalmente Así que muchas gracias, ¿eh? Bueno, esta noche vamos a dar lo mejor del show Vamos a poner todo el alma Como siempre lo hacemos sobre el escenario Así que espero que puedan disfrutar de toda la música Bien, Nina, contame un poquito ¿Hace cuántos años te dedicás a esto? ¿Y cuántos son los integrantes del grupo? Los integrantes del grupo son 5 Nada más que bueno, uno no pudo venir Porque tuvo un problemita de salud Así que, pero en realidad son 5 ellos Y conmigo son 6 Hace, mirá, desde que tenía 15 años Ya tengo 49 Así que ya voy a cumplir los 50 ¿Te imaginás? Uf, hace un montonazo ya que estoy en la música Buenísimo, la verdad que es hermosa la voz que tenés Y el ritmo es infaltable para no bailar Así que acá estamos nosotros preparados Así que bueno, puede ser de que podamos bailar Por ahí se me ríe la patrona, ¿viste? Porque a veces me tienen unos pasos prohibidos Y hoy con Nina es infaltable Es infaltable Todos tienen que bailar, ¿no? Obvio, obvio, sí Marro, cumbia, bueno, de todo Vamos a cantar de todo Especialmente le vamos a estar cantando a todas las mamás Así que feliz Día de la Madre Para todas las mamás de Malargue Buenísimo Bueno, ustedes van a ver el resumen por hacer récord Estamos con Andrés Cisterna esta noche Compartiendo el Día de la Madre Junto a Nina Abregú En un ratito vamos a estar también con Rodri y la Nueva Fuerza Así que te deseamos la mejor de la suerte A disfrutar tu buena música Excelente esta día Que disfrutes nuestra ciudad, Malarguina Así que bueno, espero que tengamos una segunda oportunidad acá Para disfrutar tu buena música Así que te esperamos para la próxima, Nina Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y bendiciones para todos Gracias por recibirme también Gracias Buenísimo Bueno, por hacer récord Te mostramos el resumen de esta noche De la Madre junto a Nina Abregú Si las noches que me la pasaste Eso jamás te podría pagar Del sufrimiento por todos tus hijos Mi pena es tu pena Eso jamás lo olvidaré Del sufrimiento por todos tus hijos Mi pena es tu pena Eso jamás lo olvidaré Felicidad, madre querida Son lo mejor que tengo yo No hay otra más en todo el mundo Que sea tan buena como vos Felicidad, madre querida Son lo mejor que tengo yo No hay otra más en todo el mundo Que sea tan buena como vos Para vos, mamá, con mucho cariño Gracias por los aplausos Gracias 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 Gracias